Buenos días, estimados lectores y lectoras de Laboroteca.com. Soy Ignacio Solson, abogado laboralista, y en este vídeo quiero hablaros sobre una inquietud que preocupa bastante a los trabajadores, como es los despidos realizados en un periodo de baja médica, cuando el trabajador está en una situación de incapacidad temporal, está enfermo, se está recuperando, y la empresa realiza un despido contra este. Es una situación bastante vulnerable porque el trabajador, estando enfermo, difícilmente podrá reinsertarse en el mercado laboral, buscar un nuevo empleo, por lo menos hasta que le den el alta médica. Por lo tanto, se trata de una situación, desde el punto de vista moral, bastante injusta. Bien, existe un tópico bastante manido por el cual se cree que un despido realizado contra un trabajador de baja médica es extremadamente ilegal y la empresa, en consecuencia, tendrá que pagar un alto precio por realizar ese despido contra un trabajador de baja médica, estando de baja médica. Esto realmente en la práctica no es así, por lo menos en muchas ocasiones. Cabe diferenciar cuando un trabajador está en un proceso de baja médica de larga duración o en un proceso de baja médica normal, de una duración normal. La duración de la baja médica debe determinarse individualmente. Hay casos que se consideran de larga duración a partir de tres meses. En cualquier caso, como digo, hay que analizarlo individualmente. Cuando se realiza un despido contra un trabajador de baja médica de larga duración, hace un año y pico salió una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que venía a decir que las bajas médicas de larga duración son asemejables a situaciones de discapacidad y, por lo tanto, un despido contra un trabajador de baja médica de larga duración podría ser equiparable al despido de un trabajador discapacitado y, en consecuencia, la empresa podría vulnerar el principio de igualdad que se consagra en el artículo 14 de la Constitución Española. Y, en consecuencia, ese despido contra un trabajador de baja de larga duración sería considerado nulo y la empresa se vería obligada a readmitir al trabajador pagándole todos los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de la readmisión. Estos serían, obviamente, unas consecuencias bastante gravosas para la empresa. Sin embargo, cuando se trata de una baja médica de una duración ordinaria, una duración normal, la empresa puede realizar un despido contra el trabajador sin vulnerar ningún derecho fundamental y, en consecuencia, el despido probablemente será declarado improcedente, salvo que exista alguna causa de procedencia y, si es declarado improcedente, la empresa únicamente se verá obligada a pagar una indemnización al trabajador que dependerá de su salario y de su antigüedad. La indemnización máxima legal de 45 o 33 días de salario por cada año trabajado. Si el trabajador no tiene una antigüedad muy elevada, la indemnización tampoco será muy elevada. Y, en conclusión, la empresa puede deshacerse de un trabajador que está en situación de baja médica si su antigüedad no es muy elevada pagando una indemnización en términos coloquiales de cuatro duros. Por lo tanto, esta es la exposición de la situación en cuanto a despidos contra trabajadores estando de baja médica, bastante injusta en la práctica, pero que, de momento, no tiene otra solución más que la que he expuesto en este vídeo. Si tenéis alguna duda o podéis consultarla a través del buzón de consultas, me despido de vosotros, os deseo un buen fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!